¡Hola Virgo! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Astrocentro, yo soy Nanami y os traigo la lectura para el mes de marzo 2019. En esta lectura vamos a ver cuál es el propósito de tu alma, ¿vale Virgo? Es una lectura muy interesante. Y bien, concéntrate en esa situación que estés viviendo ahora, Virgo. ¿Cuál es el propósito de tu alma para marzo? Competir, competir pero de una manera sana, de una manera equilibrada, es decir, no te habla de competencia desleal, el 5 de basto, sino pues de una competencia en el trabajo o seguir luchando o, sí, luchar por este ascenso, por esas metas que tienes en tu vida. Es decir, seguir luchando por lo que crees o por lo que quieres alcanzar. ¿Cómo se puede estar desarrollando esta situación? Mira, te habla mucho de sacrificios. El colgado precisamente te habla de sacrificios, pero al mismo tiempo lo que es el as de copas es de sacrificarte por esas cosas que te llenan, que te traen la estabilidad emocional y, no obstante, el 9 de espadas aquí también te está diciendo que no es bueno, ¿vale? Darle muchas vueltas a la cabeza, demasiadas vueltas a la cabeza y, de hecho, como vas a estar dándole tantas vueltas a la cabeza, es preciso que con este colgado también, aparte de sacrificios, veas las cosas desde otro punto de vista, Virgo, para poder dedicarte a lo que realmente te llena. Ya podemos estar hablando de una relación, de un trabajo, aplícalo a tu caso, ¿vale? Virgo, ¿qué es lo que tienes que potenciar o las habilidades o lo que tienes a tu favor durante este mes? Es, mira, el seguir luchando también, ¿vale? El ganar según qué batallas y, al mismo tiempo, el de lanzarte, el de por fin salir de estos bloqueos que también te indican el colgado, a veces te habla un poco de estancamiento, y avanzar, ¿vale? Iniciar rumbo a algo nuevo, moverte, sí, el loco te habla pues de lanzarte precisamente. Virgo, ¿qué es lo que tienes un poco en contra o qué es lo que debes evitar? El estrés, ¿vale? El divulgar también según qué cosas o el que es qué tipo de pruebas que te está poniendo el destino para que consigas ese propósito de tu alma o ese propósito de tu vida. No te estrese, ¿vale? Que las pruebas que te ponga el destino por medio que no te estrese. También, ojo, ojo, porque el diablo cuando sale la misma tirada, sobre todo, que estamos hablando de que lo tienes en contra junto con el 5 de bastos, te puede estar hablando de competencia desleal y aquí también con el 5 de espadas, ¿vale? Así que no caigas en la competencia desleal. O sea, tienes que ganar tus luchas honestamente, tienes que ganar esas competiciones honestamente, esas pruebas, ¿vale? Te habla de quizá no darte cuenta del juicio junto con el diablo, quizá no darte cuenta de que a lo mejor te excedes un poco a veces en egocentrismo o simplemente en el estrés, ¿vale? Los excesos nunca son buenos, eso es lo que te dice el diablo. Y por último, el consejo de la esencia divina, Virgo, mira, que, pues precisamente el 7 de copas te habla de ilusiones, que comiences a idear ese plan, ¿vale? A pintar en un nuevo lienzo del cuadro de tu vida esas metas que quieres conseguir y cómo las vas a estar planificando. De hecho, te dice que las planifiques, ¿vale? Bien, Virgo, hasta aquí vuestra lectura para marzo de 2019, espero que os haya gustado, espero haberos ayudado. No olvidéis que para consultas personalizadas, abajo en la cajita, bueno, por aquí en el vídeo tenéis el identificador. Yo soy Nanami, estoy tanto en Hueco Latino como en Hueco España y os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!